Incoherencia del macrismo Patricia Bullrich pasó de reprimir piquetes a protagonizar uno contra el gobierno. La exministra de Seguridad, que como funcionaria mandaba a reprimir las manifestaciones, se sumó a la marcha de baja concurrencia yujuy no se toca que se realizó este martes al Congreso. Se sabe que los dirigentes de Cambiemos viven de incoherencias, y para un claro ejemplo, se puede citar la actitud de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien si bien como funcionaria mandaba a reprimir cualquier manifestación, este martes se sumó a una marcha opositora al Congreso. La exfuncionaria protagonizó la movilización yujuy no se toca, contra la supuesta intervención del poder judicial de esa provincia, y fue el bocadillo de las redes, donde le recordaron su accionar como ministra y se burlaron de la poca concurrencia.